Música Música Arriba fielse con todo es alegría, arriba fielse con todo el corazón Música 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 Que sigue el baile y la paranda, vamos amigos a celebrar Que la comparsa baila y diga que porque la vida es un carnaval A divertirse con todo es alegría, a divertirse con todo el corazón Suena la fiesta, replican los tambores, señoras y señores, la fiesta con el flor A divertirse con todo es alegría, a divertirse con todo el corazón Suena la fiesta, replican los tambores, señoras y señores, la fiesta con el flor